¿Qué tal, Noelia? ¿Bien? ¡Qué lindo! ¿Le gustó el aplauso que le dieron aquí, Noelia? Claro, claro, la energía que hay en este estudio, qué lindo. ¿Primera vez en los Estados Unidos? ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí? Bueno, emocionada, descubriendo, descubriendo otras culturas. Cuando llegaste aquí, ¿cómo te atendieron? ¿Bien? Súper, 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 sí. ¿Cómo lo has pasado en general? La paso muy bien, siempre. Así que eso está bueno. Y nada, y aquí también, nerviosa y conociendo. Me gusta mucho el verano, la playa, así que imagínate que aquí estoy... Aquí tenés toda la playa que querás, aquí no hay problema. Así es. Ella tiene un metro veinticinco de estatura, cuatro pies y una pulgada. Cuatro pies. Y una condición que se llama acondroplastia. Acondroplastia, pseudo-acondroplastia. ¿Ceudo? ¿Cuál es la diferencia entre acondo y pseudo? Que es casi. Casi. Casi, casi, con las fisonomías quizás de lo que es el enanismo. Y bueno, nada, pero con una estatura muy baja y esto fue de que nací, mi mamá se dio cuenta, entonces me hizo hacer atender con los médicos y demás. Y nada, de salud siempre fui muy bien, muy bien. Pero bueno, es algo más físico y con respecto a una sociedad que es difícil. Bueno, te ofrecieron crecer diez centímetros, que son como cuatro pulgadas. ¿Tú no quisiste? No, 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 porque entendí que era someterme a un sufrimiento porque es totalmente tortuosa la liberación. La operación, sí. Son clavos que te meten en los huesos. Un sistema que se llama Ilizarov. Exactamente. Te meten en un sistema que... Te meten en los clavos y podés estar un año, dos años. Y a ver, en otras personas yo no puedo hablar mucho por otros, puedo hablar por mi condición. En lo mío era algo físico, no era que quizás la columna me la iba a acomodar y demás, que hay otras personas que sí lo necesitan para eso. Entonces ya eso es más de la salud. En mi caso era algo estético y yo era feliz así. Era feliz así. Pero mira, debo decir que ella ganó un concurso de baile. Uy. Bailando por un sueño en la Argentina, ¿tú sabes? Sí, total. Bueno, lo ganaste dos veces seguidas. Oh, ya estoy emocionada. Bueno, es que el baile siempre fue tu gran pasión. Es que nadie va a creer el esfuerzo que tú has hecho, porque esta semi-acondroplastia que tú tienes necesita de una serie de ejercicios, de tratamientos musculares además, para poder moverse bien. Exactamente. Y tú lo hiciste. Bueno, mi madre le preguntó a los médicos cómo podía ayudarme dentro de lo poco que podía crecer, cómo podía estimularme y llevarme a hacer deportes todo el tiempo. Y me encanta hacer deporte, andar en patín y natación es lo que más se recomienda para que uno pueda estar... Hiciste deporte extremo, ¿no? ¡Qué lindo! Oye, mira, ¿qué te parece? Jessica, para muestra un botón, ¿por qué no vas a bailar? Muestra lo que tú haces. ¿En serio querés que me guste? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mi gente! ¡De J Balvin al escenario ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Un aplauso para Noelia Pomba! ¡Vamos! 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 A romper toda mi lente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere A mí toda mi lente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música les tiene fuerte bailando y se baila así Un, dos, tres, let's go Noelia Pampa bailando Noelia Muy bien, muy bien Es excelente Es excelente Yo quiero, yo quiero que me Me enseñes a hacer ese pasito de la copa No, me falta mucho, mucho por aprender Oye, lo hiciste, lo hiciste fantástico Fenomenal La verdad, quiero agradecer Déjame, déjame agradecer a toda la producción que tenés A todos los bailarines, a mi coreógrafa Y estuvimos estos días que vine de Barcelona Esto es mucho mejor que lo de Tinelli Ahora sí aprendí Ahora sí Que no escuchen, que no escuchen Que no escuchen, que no escuchen Claro Oye Bueno, mandamos besos a todos cuando nos vean, ¿no? Claro que sí, mira A toda Latinoamérica que nos vean Cuando yo hablé contigo Tú me dijiste, mientras te preparaba Me dijiste, bueno, no encontré nunca trabajo Y al final me dediqué a bailar Exactamente Porque tú querías hacer otra cosa Bueno, en mis sueños de adolescente yo quería ser psicóloga Ya Quería ser psicóloga, estudiar Bueno, luego por cosas personales de la vida Falleció mi papá cuando yo era adolescente y demás Y no se pudo Y bueno, entonces a buscar trabajo Pero tampoco se podía porque no me daban trabajo en ningún lado Y bueno, y cuando... ¿Qué me decían? ¿Cuál es la discriminación más grande? La mirada La mirada es muy fuerte La mirada discriminadora de la gente A veces no se da cuenta Yo aprendí a... Aprendí a... También en un punto de mi vida Como a... A tratar de que no me afecte De la manera Exactamente A tratar de que no me afecte Pero la mirada, el codeo El reírse Bueno, nada Lo que nos pasa a veces ¿Qué es lo que más te... Dime algo que te dolió mucho en alguna etapa de tu vida Algo que te fue difícil Yo creo que tuvo mucho que ver la adolescencia Cuando uno es tan inseguro Uno quiere pertenecer a los grupos todo el tiempo Quiere ser aceptado todo el tiempo Y no... No es... No es real Porque no te lo permiten Porque siempre te hacen saber que sos distinta Pero creo que el trabajo más importante en la vida es Bueno, sí Ponerse lindo, bello, quererse Pero siempre tratar adentro de ser una buena persona Eso creo que es fundamental Fue fundamental Bueno, que fuiste a España Ahi has actuado en obras de teatro Ahi estoy trabajando Ahora que me escapé Me escapé para venir a tu programa Digo, no puedo faltar Así que bueno, agradecer también a una producción Porque yo trabajo en el teatro Trabajo haciendo un personaje, actuando Y bailando Que mirá donde llegué, ¿no? Sí, y tiene... A Barcelona Llegué, no lo puedo creer No lo puedo creer Y sobre todo en Marquellona que hay tanto lío ahora Así, así, así Tanto lío y tanto lindo que se es ¿Consiguió un novio? Sí Claro, claro De estatura a promedio que se llama Es alto, es alto Me gustan los altos Pero ¿cómo que nunca te gustaron los chicos? Me encantó cuando lo dijiste en la presentación Porque queda que no me gustan los varones Ah, no, no, no Los chicos de estatura Claro, claro Yo entiendo eso Sí, sí Los chicos de estatura Bueno, nunca se vio Nunca se vio Nunca me sentí atraída por alguien de baja estatura Si se da, está muy bien también Pero bueno, todas las relaciones que tuve Me gustan muy alto Yo digo siempre que los opuestos se atraen Claro que es que mira Así que a mí me gustan grandotes Los artistas y la música que más suena Don Francisco está ensayando Y acá, nuestra banda de chicas Hasta el más grande se hemos